Hola, muy buenas a todos chicos, aquí estamos en otro vídeo de CSGO Pero esta vez no es una partida, esta vez vamos a ver si conseguimos eliminar Algunos de estos cheaters, que nos están dando tantos dolores de cabeza Que hacen que tanta gente deje el CSGO O incluso que se vuelva como ellos, cosa que es algo súper súper negativo Así que animo a todo el mundo a que no hagáis esto Y que seáis legales, más que nada por la comunidad Y por vuestra propia experiencia de juego Ni más ni menos, vale, también por vosotros mismos Vais a disfrutarlo mucho más y vais a hacer que la gente lo disfrute a sí mismo También muchísimo más Vale, vamos a ver si termina de cargar, ahí lo tenemos Vale, ahí está el sospechoso Vamos a abrir esto Bueno Vale Vale Hasta el momento, nada raro Vamos a pulsarlo un momento Que voy a bajar el volumen Parece que está un pelín alto Sí Vale Ahí está bien Vale Y vamos a continuar Eh ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Vale, en el nuevo dos dos ya hay checos Perfecto Claro que sí Vale Va mirando medio Cosa absolutamente normal Sigue mirando medio Va mirando todos los lados Y ahí le matan Inclusive O sea De momento no veo que lleve nada Nada, nada, nada No sé por qué la han Por qué la han podido No tengo ni idea Vale, porque va primero Pues bueno De hecho Fijaos que están Todos en B Hombre Eso de que vaya ahí Como apuntando a la pared Ahí se la cantea un poquillo ¿Eh? ¿Ha visto uno pasar? Ahí se le han fallado los reflejos Os indica que Walha No, no lleva O no se está canteando O no lleva Ahí parece que le sequía un pelín ¿Vale? Parece que le seguía un pelín A través de la De la puerta ¿Vale? Pero Es que muchas veces Si tú te fijas Lo hacemos O sea, sin querer Nosotros estamos siguiendo a los jugadores Pero ahí mira ¿No veis? Mira hacia la pared No mira hacia medio Mira hacia la pared Tira la piña y No sé si está disimulándolo Es que parece que no No sé Es como Es como muy random O sea, se expone mucho ¿Vale? No lo sé Ain no lleva De eso estoy seguro Tengo mis dudas Tengo mis dudas Pero de momento no ha presentado nada Que digas No sé Tira una piña exactamente igual que antes Eso hace que sea menos raro ¿No? Pero ahí así Va como inclinándose Vale Puede ser para ver Puerta ¿Vale? Para prefire Pero Vale Está mirando para allá Y nada O sea Es que No veo nada raro Si veis vosotros algo Decírmelo Pero Vale Ahí le han podido dar el call Perfectamente El que estaba en punto Que estaban ahí en corta Y hacer ahí un prefire O sea Es que absolutamente Nada raro De momento ¿Vale? Vale Ahí está apuntando Pues está en medio De hecho No ha visto que le baja el de medio Pero es que el de medio Ah bueno Era un bot Era un bot el de medio Vale Es que los ha visto pasar por cortas O sea Tampoco Eh Uh Ese disparo Si que ha sido un poco random ¿No? Es posible Pero ha sido un poco Random Vale Le han acuchillado No sé Vamos a poner ahora En cámara lenta Para ver ahora El disparo Más que otra cosa ¿Vale? ¿Vale? Yo quiero ver Si realmente le da O Está haciendo algo De De ahí Uf Vale El primer disparo No lo ha dado Pero luego ha bajado A la mira Y ahí no le da Tampoco ¿Vale? Veamos 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 Vale Ahí No le da O sea Gente O sea No sé Decirme a mí Pero la mira La tiene Bastante Por encima Del muñeco O sea No 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 parece Que sea Que le dé cabeza Ahí No lo sé Gente No lo sé Vamos a ver En la siguiente Pero a mí me parece Que lleva algo de aim Algo de aim Lo que pasa es que Sabéis que el aim Se puede ajustar Para que Dea la cabeza En un rango muy grande ¿No? O en un rango Pues más Más pequeño Entonces pues bueno A ver Ahí no le ve ¿Vale? Hace prefire Ni tan mal Ahí se lo va a encontrar Ah Ah Absolutamente Todo cabeza Se está dando ahora ¿Eh? No sé No lo veo yo Muy claro Vamos a darle un poquito Para adelante A ver Por aquí no tira nadie Nuestro sospechoso ¿Vale? Eso no es Eso es aim O sea Eso es aim Clarísimo Además ¿Eh? Clarísimo Por mucho que haya bajado Que normalmente Cuando apuntas arriba Y luego bajas También da headshot Pero Nada Descaray Le estaban dando Las balas Vale Tiene de recoil Parece ser Es imposible Que la haya matado Ya no sé Que estuviera Tocaísimo Que puede ser Pero No sé Gente Yo creo que lleva Algo de aim ¿Eh? Yo creo que lleva Algo de aim Y va a ser Lo que vamos a poner Yo creo ¿Eh? A lo mejor me equivoco Si me equivoco Podéis ponerlo En los comentarios Pero Yo creo que vamos Vale Trampa de precisión Yo creo que sí Yo Ahí va Te voy a quitar esto Yo creo que sí Eh Trampa de visión Pruebas insuficientes Sinceramente Eh Otro tipo de trampas Insuficientes Y molestias menores Insuficientes Yo creo que esto Debe ser Nuestro veredicto Principalmente ¿Vale? Así que Bueno Eso es todo por ahí Estos vídeos Van a ser cortitos ¿Vale? Pero bueno Sirve para que Me ayudéis a detectar También a los A los chetos A la hora también De denunciarlos Y todo Y verlo entre todos A ver si podemos Limpiar un poquito Más la comunidad Tengo pensado Hacer un vídeo Sobre los cheaters Que tiene mucha miga Detrás ¿Vale? Tiene más miga De la que la mayoría Pensáis Y Y ver algunas cuantas cosillas Así que bueno gente Nos vemos En otro En otro vídeo Adiós